Toda bella, inmaculada y santa es mi mamá. Voluntad, que se extiende en todas las familias y comunidades el Santo Rosario, orado y meditado. Mosalma, Movimiento de Salvación bajo la Luz de María. Este movimiento nace en León, Guanajuato, en 1973, con su fundadora la señora Gloria María de la Torre de Fernández, esposa y madre de familia. Quien preocupada por su hijo adoptivo, que ha caído en las drogas, se decide a luchar incansablemente por él, entregándoselo a María, nuestra madre. Guiada por el Espíritu Santo, comienza a formar grupos de personas con diferentes necesidades y carencias, para que mediante la recitación pausada y meditada del Santo Rosario, oren unas por otras ante ella. Su fe tan grande contagia a los demás, logrando que se derramen las gracias y favores. Es así que nacen las verdaderas comunidades de amor e intercesión, donde piden unos por otros y que caracterizan a Movimiento Mosalma. Estos grupos empiezan a multiplicarse en León, en diferentes ciudades de la República Mexicana, Estados Unidos y en algunos países de Sudamérica, Europa y África. Mosalma es aprobado por el señor arzobispo, don José Guadalupe Martín Rábago, en el año 2000. La aprobación arranca de la convicción de que es absolutamente necesario apoyar todo tipo de movimiento cristiano que favorezca la experiencia de la oración. Estamos viviendo un tiempo inmerso en el ruido, en la dispersión, y necesitamos absolutamente la experiencia de la oración, que es como el oxígeno que respiramos en nuestras relaciones con Dios. Como decía el Papa Juan Pablo II en su documento al comienzo del Nuevo Milenio, la oración es prácticamente como la condición para que un cristiano no simplemente no sea mediocre, sino para que pueda ser cristiano. Por eso, me pareció importante que hubiera un movimiento que está de manera muy directa y muy específica orientado a promover la oración mariana en favor específicamente de las familias, de los adolescentes, de los jóvenes, es decir, de todos. La oración cristiana es muy diferente de lo que llamaríamos una actitud de intimismo o de angelismo. Es decir, el cultivar una espiritualidad que solamente hace encerrarse a la persona en sí misma. La oración cristiana, cuando es auténtica, abre a la persona a la comunicación con los demás, especialmente en la línea del servicio. Por eso, yo aprobé y invitaría a todos los que pertenecen a este movimiento a fortalecer esa doble dimensión. La oración vertical, que significa el encuentro íntimo con el Señor, y la dimensión horizontal, que significa la capacidad de servicio, de fraternidad, de interés, especialmente por los más necesitados. Aquí, en esta diócesis en concreto, se les pidió que atendieran, sobre todo, a los internos en el cerezo. Pero hay otras muchas actividades a través de las cuales la oración manifiesta su autenticidad. Fundamentalmente, creo que este movimiento tiene esa aprobación porque se encamina en esa dirección, porque debe fortalecerse en esa dirección, y porque, a mi modo de ver, esto podría multiplicarse en muchísimas personas que a través de esta experiencia pudieran robustecer su vocación de cristianos. Con mucho gusto, ofrezco mi bendición a todas las personas que pertenezcan a este movimiento para que la fuerza del Padre, el amor del Hijo y el poder santificador del Espíritu Santo descienda en sus corazones. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y que sobre cada uno de ustedes descienda la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gracias a las personas que nos ven y nos escuchan. El carisma que identifica al movimiento es la voluntad de María, que nos pide rezar el rosario meditando y contemplando la vida y las enseñanzas de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El movimiento exhorta a rezar y tener compasión de los necesitados, formando apóstoles de alma y corazones fuertes que superen los obstáculos por amor a ella. El rosario será el escudo con que lucharán, pues no todos están fortalecidos para este tiempo en que el enemigo está usando armas cada vez más sutiles que nunca, atemorizando a muchos y robándoles la virtud de la fe y de la esperanza, tan necesaria para este tiempo de angustia, opresión y división entre ustedes, llenándolo de esperanza en el amor providente y misericordioso de Dios. En esta época de tantos cambios que han debilitado la fe, amenazan la vida, tanto de niños, jóvenes y matrimonios, ella se hace presente como defensora de las familias, como la madre que ama a sus hijos, madre poderosa, que nos entiende, nos acoge y nos llena de esperanza. Ella invita a orar de una forma dinámica, más actual, en donde formando equipos, ya sea en las familias, escuelas o trabajos, se rece un misterio cada día, consagrando diariamente nuestros hogares a ella, para que sean protegidos y librados del mal que los acecha, uniendo como eslabones la oración de cada uno. Tomando las palabras de su santidad Juan Pablo II, que dicen, Rosario bendito de María, cadena dulce que nos une con Dios, nace esta nueva luz llamada cadena de amor, fuente de esperanza, fuerza en la unidad y poderosa arma de este tiempo. Tienes un tesoro en tus manos, la gracia de unirte a miles de personas, que rezando un misterio diario, con la misma intención, están formando multitud de rosarios, para protección de unos por otros. ¿Qué te pide la Virgen? Solo buena voluntad y creer en el amor que ella te tiene. La Virgen María está activa, poderosa, ella está formando un gran escuadrón en defensa de la vida. Al rezar la cadena, tú formas parte de este ejército que ella necesita para salvar a tantos niños del aborto y del maltrato, suscitando almas generosas que acojan a muchas madres que no desean tenerlos. El pecado del aborto entristece mucho a Dios, nuestro Padre, que con tanto amor nos ha creado. Yo quiero invitarte a ser de mi escuadrón en defensa de la vida. Solo te pido que me invoques diciendo, Santa María de Guadalupe defiende y protege la vida de los niños no nacidos. El corazón de mi hijo está presto a derramar sus gracias de amor y misericordia a todos cuantos se lo piden. Quiero hacerlos mensajeros de este amor, amor infinito, amor santo, amor que envuelve de gracias y dones a las almas valientes, que enamoradas de ese amor lo comunican y lo contagian a otras almas, liberándolas, desatándolas y llenándolas de luz. Así es el amor misericordioso de mi Dios y de su Dios. Bendíganlo y alábenlo siempre. Todo lo existente ha salido de las profundidades de mi tierna misericordia. El hombre no tendrá paz hasta que no vuelva a la fuente de mi misericordia, que ningún alma tema acercarse a mí, aunque sus pecados sean color escarlata. Mi misericordia es más grande que tu miseria y la del mundo entero. Yo no retiraré mi amor, ni se romperá mi alianza de paz contigo. Y tanto amó Dios al mundo, que le dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Me deleitan las almas que recurren a mi misericordia. A estas almas les concedo gracias por encima de lo que piden. Quienes proclaman mi gran misericordia, los protegeré yo mismo a la hora de la muerte, como mi propia gloria. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El perdón es la habilidad de amar más de lo que el otro merece. Por eso, la misericordia sólo puede ser aprendida de Dios, pues la da a todos sin merecerla. Mujer, En estos momentos de profundo dolor, abandono, manifiestas tu amor misericordioso una vez más hacia los hombres, dejándonos a María desde entonces como madre de toda la humanidad. En la cruz, la fuente de mi misericordia fue abierta de par en par, para todas las almas. Cuanto más confíe un alma, tanto más recibirá. Permití que mi sagrado corazón fuera abierto por esa lanza, y así, abrí la fuente de la misericordia para ti. Ven y toma las gracias de esta fuente, con el vaso de la confianza. Jamás rechazaré un corazón arrepentido. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Sabías que las almas groseras, envidiosas o iracundas, son las almas más heridas emocionalmente, por lo tanto, las que más necesitan ser amadas, pero las más difíciles de amar y perdonar. Al ser tolerante y paciente, estás haciendo una gran obra de misericordia. Si en una reunión tienes la suficiente valentía para disculpar frente a otras, a aquella que están juzgando o criticando, estás actuando con misericordia. Ir a un sepelio de los difuntos, no solo por el compromiso social, sino orando y pidiendo con el corazón a Dios por esa persona que ya falleció, es actuar con misericordia. Si en lugar de criticar a alguna amiga o conocida, por su ropa escotada o demasiado entallada, le haces ver con respeto, que no solo puede provocar pensamientos de impureza, sino que tendrá que dar cuentas a Dios de todos ellos y decírselo, es una obra de misericordia. Sean misericordiosos, acogedores, perdonen las faltas de los demás con el mismo amor que yo los perdono a ustedes. Bendigan en mi nombre a sus semejantes. Así llevarán mi luz a muchas almas. Mi corazón misericordioso los bendice. Abramos el corazón, aprovechando este tiempo que nuestro Dios misericordioso nos concede, y recemos juntos con gran fe y confianza esta bendición. Dios mío, te pido que bendigas con tu gran misericordia que perdona y salva a todas las personas que hoy voy a ver, con las que voy a hablar y en las que voy a pensar. también bendice a mi familia, a mis amigos y a mi patria que tanto lo necesita, especialmente a... haz de mí un instrumento en tus manos para que cuando yo vea, hable o piense en mis semejantes, tú derrames gracias de salvación en ellos y cuando tu misericordia pase a través de mis sentidos, yo me impregne de ella de tal manera que llegue a amar y perdonar a mi prójimo como tú lo quieras. Creo en tu poder y confío plenamente en el gran amor que nos tienes. por eso sé que me has escuchado, te doy las gracias y me quedo en paz. ¿Sabías por qué es tan necesario bendecir en lugar de juzgar o quejarte de tus semejantes? Escucha esto. En las contrariedades diarias que vives con tus seres queridos o cuando sales de la casa y te encuentras con el que te pide limosna, al imprudente que se te atraviesa en tu camino, al arrogante que no te cede el paso o tal vez en el trabajo con algún compañero que no te cae bien. Recordando tu oración de la mañana pensarás Dios mío, a pesar de mis debilidades que hoy he tenido con mis semejantes, ya te he pedido por todos ellos que los bendigas con tu gran misericordia que perdona y salva. Sé que ya lo has hecho y me quedo en paz. ¿Cuánto consuelo sentirás sabiendo que Dios, tu Creador, volviendo su mirada llena de amor hacia ti, te diga? Hijo, por haber pedido que derrame mi misericordia a todos tus hermanos que hoy has visto, has hablado o pensado en ellos, yo te digo primero, antes de bendecirlos a ellos con todo mi amor, yo te he bendecido a ti. María, fuente de amor, fuiste tú la elegida del Padre. María, junto a la cruz, el Señor te nombró nuestra madre. Los hombres, María, ven a alumbrar con tu esperanza y con tu amor sus noches. María, ven a enseñar con tu fe y tu humildad la alegría de alabar al Señor y bendecir al Señor porque Dios es muy grande de alabar al Señor y bendecir al Señor como tú tú siempre lo haces. María, fuente de amor, fuiste tú la elegida